Y mi vida no está, y en la canción se reúne Y mi vida no es solera, y en la canción se reúne Y mi vida no está, y en la canción se reúne Y me gustará seré, y en la canción se reúne Y mi vida no está, y en la canción se reúne Y en la canción se reúne en tu corazón Amarte a ti, dime cómo estás, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en mi solera, el mundo que no estoy sin de ti Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Amarte a ti, y en la canción se reúne Cuéntame si eres feliz Dime así, como te has podido olvidarte en mí Mientras no va a tener más Y no sé lo de tener en el que quieras Y no te contar, te quiero más y más Amamos en ti, mi compuesta Mientras no estoy pasando en ti Amamos en ti, mi solera No quiero ser pasando en ti Amamos en ti, mi compuesta Mientras no estoy pasando en ti Amamos en ti, mi compuesta Mientras no estoy pasando en ti Amamos en ti, mi compuesta Mientras no estoy pasando en ti Amamos en ti, mi compuesta Amamos en ti, mi compuesta Mientras no estoy pasando en ti Amamos en ti, mi compuesta ¡Gracias!